muy buenas flipados estamos en la versión 2.0 o 3.0 banana split punto cero de la pirámide chicos ya sabemos lo que ha pasado se ve que al hacer tantos cambios en la estructura de la fabricación de las casas y todo como podéis ver cuando vais a acceder al interfaz de creación de lo de la casa al igual que en el menú de admin de construcción hay ciertas cosas que han desaparecido otras han aparecido en otros en otros interfaces pues lo dicho se ve que en el copy paste mogollón de ítems han desaparecido y entonces entra en conflicto y pega un pedo bananero por lo tanto pues nos hemos visto obligados a empezar desde cero una pirámide bastante más chula que la anterior vale la vamos a hacer programada con torretas o sea que las ves a pasar canutas vale mira pescado lo que pasa es que no la pongo pero puede puede ir en cabe 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 en cualquier espacio si vale ponla ponla vamos a probarla a ver como sería entrar aquí vale pero esperemos dame un segundo mira por ejemplo vamos a poner un poco cabrón y que te estoy viendo una una y otra vale y ahora dame un segundo que me ponga munición que esto va a ser divertido lo que pasa es que lo que no sé es si coge munición incendiaria vale incendiaria y explosiva y vamos a ver si se la engancha no recuerdo bien cual cual tipo de munición era ahora mismo y ahora pasa tu caminando pescado pero espera que las activo eh la activas si pasa pasa caminando la 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 hola 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 haber pegado una hostia por el culo he dicho hola te has dado un rato en atacar o soy yo No, vale, ya se lo que pasa, vale, espera, 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 un segundo, si la incendiara no funciona, a ver cual que munición tenía, a ver, tiene la, la explosiva, la incendiaria, a ver si con la normal, del 5.56 y, la normal, a ver, vamos ahora pescado. Hola, vale, 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 espera, espera, el segundo intento, el segundo intento. No me ven. Vale, pues es la munición normal, no vale explosión, Bueno, pues como podéis ver Os vais a encontrar una pirámide un poco cabrona Bien, bien, bien Ya le vamos a dejar Ya le vamos a dejar Esta vale, muy bien Eh Pues esto fuera, fuera Y fuera, y fuera Muy bien, pues Vamos a darle Esto es una premia, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!